Hola, soy Lina Calderón, bienvenidos al avance de Fanáticos Plus. Hoy en Fanáticos a tres días para la primera jornada, conoceremos cómo Santa Tecla se prepara para el encuentro ante Juventud Independiente, en fútbol internacional, la Copa Libertadores, entre Tigres y River. No te pierdas nuestro segundo avance, recuerda las 9.30 de la noche, Fanáticos Plus por Canal 21 y también en www.megavision.com.es